Gabriela, la diputada por Jujuy, Gabriela Burgos. Diputado Tornejo, perdimos su imagen. Si durante la pregunta lo puede corregir, sería muy bueno. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Gabriela Burgos, de Jujuy. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bien, buenas tardes, buenas tardes, presidente, a los demás integrantes de la comisión y al ministro, muchas gracias por su presencia y por estar en la comisión. Sí, y para hacer, para cumplir con lo pautado previamente, en cuanto a ser puntuales con las preguntas a hacer, obviamente que el tema turístico se ha visto hondamente perjudicado por el tema de la pandemia. En lo que respecta a mi provincia, Jujuy ha sido uno de los destinos turísticos del año pasado más elegidos, justamente porque hemos, o sea, trabajado fuertemente con la parte turística. Y los problemas hoy en día con esto nos afectan muchísimo, como a todo el país. Y concretamente, antes de la pandemia, se habían comenzado a hacer las licitaciones públicas nacionales a través del financiamiento con el BIP. Y eso había quedado con los pliegos, la presentación de pliegos, la publicación de los pliegos, cómo va a quedar eso, cómo se avanza con ese tema. Respecto al financiamiento de la obra pública turística, Jujuy han sido, han sido preaprobados tres proyectos importantes. Quisiera, mi pregunta va direccionada directamente a cómo se va a seguir con eso, porque estaban ya en la etapa de la preaprobación. Entonces, cómo seguir ejecutando este tema. Una de las consultas más grandes, las dudas más grandes que se recabó a través del ministerio acá ha sido cómo acceder al financiamiento, sobre todo para las pymes. Tengo entendido que uno de los financiamientos o de los préstamos o de los proyectos era de 40 millones. Cómo se va a ejecutar ese tema. Tenemos muchísima informalidad. Creo que, si bien se ha trabajado fuertemente por ir legalizando y normalizando la situación turística a la formalidad, hay mucha informalidad aún. Tuve algunas interferencias cuando el ministro hizo su presentación. Habló de capacitación luego de los planes a ejecutar o de las medidas a ejecutar. Bueno, cómo se realizarían eso. Y para terminar con la cuarta pregunta, en cuanto a las medidas que anticipó y que ya venían anticipándose anteriormente, si hay alguna fecha tentativa de cuándo se van a ejecutar directamente. Exactamente. Sabemos que se viene trabajando en eso. El ministro habló de presupuesto y de reacomodación de partidas presupuestarias, pero la desazón y la problemática es muy grande y seguramente no escapa a las demás provincias o zonas del país. Y la pregunta es, ¿cuándo se van a empezar a ejecutar? Algunas ya se ejecutaron, pero las otras, ¿cuándo se van a comenzar a ejecutar? Desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos que esta solución o estas soluciones a las cuales esgrimió el ministro nos ayude a todos y a este sector tan importante que es lo que brinda un motor importante a la economía y sobre todo a las economías regionales, ayude a salir adelante o a sacar adelante a estas mini pymes o micropymes turísticas o comercio comunitario de pequeñas familias que se han visto altamente perjudicadas. Creo haber cumplido mis tres minutos y haber respetado el tiempo.